Antes de iniciar la temporada de vacaciones de la Semana Santa, en menos de cinco días se reportan tres personas muertas por sumersión. Una niña se convirtió en la primera ahogada de la temporada de verano en Somoto, seguida de dos hermanos que murieron de la misma forma. Así es, es preocupante, le decía al compañero Armando Morales de que en lo que va en este transcurso de esta semana llevamos tres ahogados por sumersión. Y en los dos que he revisado actualmente me preocupa de que siempre hay salida de comida, entonces eso significa que no están dando el tiempo requerido, el tiempo requerido para meterse después de comer. La Cruz Roja Nicaragüense advierte a los bañantes evitar ingresar a las aguas en estado de ebriedad y esperar al menos dos horas después de ingerir alimento, ya que esta última es la causa de la muerte de estas tres personas. Después de comer hay que esperar el tiempo necesario, dos horas para introducirse al agua y sobre todo tener mucho cuidado. La verdad, no nos podemos tampoco introducir a donde hay alguna poza que no conocemos. Adentro de la poza pueden haber rocas, pueden haber árboles caídos y también eso. Con imágenes de Germán Alfaro, Eric Barrantes, Crónica TN8.